8 de marzo, día internacional de la mujer Tan bella es la mujer en todo sentido, tan sensible, cariñosa, tan llena de paciencia y tolerancia, tan sabia ella, precavida, audaz, fuerte, es obra maestra del señor Que tocas la noche y la llenas de luz Feliz día de la mujer, le desea la diócesis de Cúcuta A ti que tienes algo que decir y estás callada